No puedo creer que siga siendo un huevo después de derrotar a Pelos Oh, espera Por favor que sea precioso, por favor que sea precioso No, no, no Eso es bonito Ok, siento mucho que haya pasado esto Tal vez podamos ejecutar a la otra pelis más de madera y... ¡Él es perfecto! Oh